Yeah, yeah Y le dicen a tu raka taca Mueve la butaca, taca Roque con el taca, taca Máme con la paca, taca Y le dicen a tu raka taca Mueve la butaca, taca Roque con el taca, taca Siempre con la paca, taca, raka Dale tu rapájalo Súbelo, dálelo Un pasito prohibido Que yo te lo doy Dale tu rapájalo Súbelo, dálelo Un pasito prohibido Que yo Dala noche para ese delito Que se ría con ese culito Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos dimos Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca Le dicen la turra, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la paca Esto es pa' la fiebre, los caros los venden El fili lo abre, el semo y asciende Botalleo, blu, me rola, tu si pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una lepa tarde Me pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una lepa tarde Quiere que me pegue, que empiece a bailar Que me suelte, que yo esté de una rastra Quiere látigo, látigo, yo te voy a dar Con letra, tra, tra, dale que, dale tra Yo soy el que le mete al reggaeton pisado Seguimos el vacilón y que nos funde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace 15 años que ponemos la vuelta Brinquenteta, brinquenteta Y tú bien, ve que acá es una caqueta Brinquenteta, pero brinquenteta Y la nalga para arriba se vuela Pero siempre pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una lepa tarde Me pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Y yo lo hago, ha hecho la mejor Bajo para la villa con un dormidor Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO TAMOCHELO Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO TAMOCHELO Para, 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 dinero Mandale cumbia pa' los tours Esto va pa' los tours y la gata fina Esta noche se pican la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano Los que se bancan la gira No tomo chando Me sirve el Federico Todos los pibitos fumando de rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece mi lico Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO TAMOCHELO Miñerito mantuzzi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas TAMOCHELO No quiero un ferlar y quiero un ciento veintirocho Desde pa' la discoteca Nos fuimos todos para una grande secreta Nos refuimos todos a una grande secreta Cuando la vi perreando en el party Dije guau Como lo mueve el agua lao Carita de diabla y ojito colorado No se si en la nota lo que me he comareao O se perreito que me dejo knockout O se perreito que me dejo knockout O se perreito que me dejo knockout Oh no se perreito que me dejo en el Perfecto A las 6, con dos latas de brama y en la mano un ferne Estaban todos dormidos y lejos de aquí, bebé, bebé 1, 2, 3, ya llegué, me perdí en el bar y aparecí a las 6 Con dos latas de brama y en la mano un ferne Estaban todos dormidos y lejos de aquí, bebé, bebé Todos los pibes de Sakura estamos activos Estos son azules vinimos a cobrarles festivos Estamos logrando todo lo que prometimos Sin ninguna ayuda ni nadie que nos traga el camino Yo no quiero un Ferrari, quiero un 120 y roto Ya no la bloquea porque sabe que lo flote Yo no busco líos pero no me como los mocos El que sabe, sabe y el que no Pido la combi completa pa' que maman las tetos Desapro la pie, están todas sin dieta Nos fuimos todos para una clave secreta 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 Tengo una tapa secuencial, un par de tickets pa' gastar Con esa gasta nada puede salir mal Ella esta noche se quiso revelar Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir, ahí, 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 ahí Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir, ahí, 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 ahí Recién se vuelve la previa Remanica tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Un pib sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, la guacha van hasta el piso Pero yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el reloj se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no bailas que se quede viendo alguno Y si no hay jugo se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La que bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La que bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, to, to Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando Uno, dos, tres Dale que se caca, 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 caca ¿Y qué? Se quema cebolla Dale que se caca, caca, caca ¿Y qué? Se quema cebolla Y esto es solo un ejercicio de calentamiento Tientame, tientame y ve como tejiendo una trampa Dale, siente el miembro Estás bella, tranquila, te entiendo Y pa' malabau, 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 pa' malab Ponte, 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 salte del closet Esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando Uno, dos Un movimiento Un movimiento Un movimiento A darle suave pa' que lo sientan Un movimiento Un movimiento Quiere que sea chivirita, putona, papi, tengo que tono Tengo un chapón, tengo que te culo, estoy dando cara a posición Quiere que sea chivirita, putona, papi, tengo que tono Tengo un chapón, tengo que te culo, estoy dando cara a papi, tengo que emoción Aquí dicen mh, mh, ah, ah, hasta que te abrajetuas entre el movimiento Mmmh, mh, ah, ah, hasta que te abrajetuas entre el movimiento Un movimiento Un movimiento, un movimiento, un movimiento, un movimiento Me gusta todo el orto, guacho la mejor Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se van tan la gira Y ahí tienen otra, otra pa' que sigan gayaqueando Pa' que sigan, pa' que sigan gayaqueando Pa' que sigan gayaqueando Pa' que sigan gayaqueando Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Suba la mano en la botella pa' arriba To' el mundo en patilla en la discoteca Desacatado 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 Las mujeres con las manos en el aire Desacatado ¿Dónde están los que fuman marihuana? Seguimos rompiendo Global Ya Mala pa' que es una Que rebote 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 Damas y caballeros Perdiadera.com Presenta Yo Z W Solo para señoritas atrevidas Voy perreando La nota sube Levanto Perreando Chico perreando Black y red Voy a chico dando Ellos lo saben Que no está en este nivel Yo estoy contando Dando 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 Venga atrás Dando Ese booty Muevelo Dando Venga atrás Ese booty Muevelo Perreo Tienes carajo Y Tienes caray Banda Y Tienes caray Tienes caray Tienes caray No sentí vida Rompe Abusadora Dale Rompe 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 Tú sabes de eso No te agarra loca ahora Dale Rompe 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 Dejá de no sentir, mira, rompí abusadora El solo con la batidora Dejá de no sentir, mira, rompí abusadora Rompí abusadora